El MT Grabois No, esto es porque tengo un montón de fotos Ah, te voy a mostrar El MT Grabois Y todos nosotros Estamos juntando basura de un montón de gente que está podrida en Guita Un montón de gente que está podrida en Guita Cuando te vas para Plaza Serrano están todos lavando Guita Está bien, es verdad El chabón peleó el 40% del sueldo Los demás no lo pudieron hacer Pero falta el 2019 Y le van a hacer la jugada de vuelta De que el chabón es un condenado político De vuelta le van a hacer O sea, no tiene una banca presidencial Moyano No tiene una vía presidencial Tiene que pactar con un sector político puntual Tiene que elegir Entre un sector político puntual El tipo lo sabe Y juega su propio partido desde una cuestión de generar presión Pero también lo presionan a él Si no le hubieran cobrado un palo, hermano A la gente Porque él no tiene un peso No le hubieran cobrado un palo Y le pusieron una multa de un palo Le pusieron una multa de un palo Por más que esté dividido en Pablo En Facundo Que es abogado O sea, igual le tiraron un palo Ah, vos tenés un alto celular El mío ni siquiera tiene internet, boludo Esa es la diferencia entre el 40 y el 15 Con todo lo que hablamos antes Sabés que estoy haciendo un chiste, boludo No, por supuesto No, por supuesto Y le pusieron un palo No, por supuesto Y le pusieron un palo Y le pusieron un palo